Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos hoy 17 de mayo de 2021 he preparado para ustedes este tutorial espero que sea del agrado de todos ustedes y si tienen alguna sugerencia para mejorar el tutorial abajo en la cajita de descripción pueden dejarme sus valiosos comentarios en este tutorial vemos esta pequeña florecita que nos va a servir para decorar nuestros pendientes de acuerdo a la ubicación de los hilos podemos darle diferente forma a nuestro jardín como lo vemos en este momento en las imágenes así que qué les parece si nos dirigimos al taller a preparar nuestro material y a empezar el proyecto del día de hoy de acuerdo vamos tijeras e hilo para nuestro proyecto del día de hoy vamos a utilizar tres tonos diferentes de hilo encerado vamos a utilizar unos avalorios pequeños puede ser mostacilla y una bolita un poco más grande también vamos a necesitar una pinza para bisutería la que tengan puede ser plana o la redonda vamos a utilizar el alambre de alpaca este lo podemos reemplazar por cobre también o por bronce dependiendo pues del tono de la decoración de las bolitas que utilicemos vamos a necesitar también un trozo de lija fina y listo eso es todo vamos entonces a ver la tabla de medidas y empezamos con los materiales mientras los cortamos para empezar yo pongo mi rollo en mi brazo para tomar un poco de equilibrio con el alambre y que no se me vaya a enredar vamos a dejar una distancia prudente no es necesario no es obligación más o menos de un centímetro y medio dos centímetros enderezamos la punta y más o menos dejando como les digo un centímetro y medio tomamos nuestra pinza y hacemos un pliegue formando un ángulo y a partir de aquí entonces vamos a tomar nuestra pinza redonda y este instalado de acá debe quedar paralelo a la punta de la pinza vamos a girar un poco hacia arriba y giramos formando un pequeño círculo en la parte superior y tomamos ese pequeño círculo en medio de la pinza aquí hay como una pequeña especie como espacio medio plano colocamos en nuestro círculo allí y empezamos a girar pasando el alambre por medio de la pinza de tal manera que el espiral continúe en la misma forma sin presionar mucho el alambre de igual manera no nos preocupemos porque esa parte no se va a ver pero si desean tomar pues la precaución para que no quede rayada pues no lo apretamos mucho y seguimos girando hasta encontrar el tamaño que deseamos vamos a ver allí un poco cuando ya tenemos entonces el espiral al tamaño que nosotros queremos simplemente con nuestro corta uñas vamos a cortar en diagonal y con ayuda de nuestra lija vamos a pulir de esta parte para que no nos vaya a quedar de pronto alguna expresa que nos vaya a hacerla hacer daño de igual manera vamos a buscar entonces ya ahora sí el largo que deseamos y nuevamente con nuestro corta uñas vamos a cortar tomando en cuenta que este es el largo que va a permanecer dentro del lóbulo de la oreja cortamos nuevamente y buscamos nuestra lija y vamos a pulir de igual manera y así hemos concluido entonces nuestro espiral que va a formar la parte del herraje para nuestro pendiente vamos a empezar entonces con nuestra flor vamos a ordenar entonces nuestros hilos tomamos el primer hilo en azul más intenso el segundo hilo va a ser el tono más claro que es un verde agua y a mi derecha va a quedar el hilo amarillo vamos a dejar una distancia prudente de 8 centímetros para empezar a tejer conservando el orden en que hemos puesto nuestros hilos vamos a colocar por fuera de igual manera con un nudo que vamos a soltar más adelante conservando más o menos la misma distancia de 8 centímetros y sobre este vamos a colocar los hilos que están por debajo con nudo festón en dirección hacia mi derecha ahora tomamos nuestro primer hilo oscuro el azul más oscuro y lo voy a llevar hacia mi izquierda llevando por encima con nudo festón los dos hilos que me quedan por debajo ahora bajo mi hilo amarillo a mi mano derecha y con el hilo azul hago una lazada hacia mi izquierda paso por debajo regresando paso la guía a mi mano izquierda y sobre ella hago una lazada hacia mi derecha de esta manera regreso tejiendo como guía el hilo azul sobre él vamos a llevar de nuevo nuestro primer hilo azul oscuro y luego el verde agua ahora el hilo amarillo que tengo al lado izquierdo lo voy a llevar a mi mano derecha para llevar sobre él todos los hilos que están por debajo el nudo festón en dirección hacia mi izquierda ahora voy a llevar el hilo que tengo amarillo en la parte superior derecha y lo voy a llevar sobre la guía con la cual venía tejiendo presionamos fuerte para unir las dos partes sin soltar la guía con la que vengo tejiendo voy a regresar y aquí me voy a apoyar con otro alfiler para crear la curva sobre él voy a llevar nuevamente el hilo amarillo que está por debajo y de igual manera los dos hilos azules que están enseguida soltamos un momento la guía y sobre el hilo azul fuerte azul más oscuro que tenemos aquí vamos a colocar nuestro primer avalorio nuevamente tomamos la guía amarilla nuestra mano izquierda y conectamos el hilo azul más fuerte con el cual hemos colocado en el cual hemos colocado nuestro avalorio organizamos nuevamente nuestros hilos y empezamos nuevamente la misma secuencia que hicimos en la parte superior tomamos nuestro primer hilo más fuerte el azul más oscuro y llevamos el verde agua el azul más intenso tomamos la guía amarilla nuestra mano derecha y con el azul que está por debajo hacemos una lazada hacia la izquierda regresamos por debajo y cambiamos la guía a la mano izquierda y hacemos una lazada hacia la derecha sobre el mismo hilo vamos a tejer los hilos que están por debajo el azul más fuerte y el azul agua ahora tomamos nuestro hilo que está en la parte izquierda en la parte superior izquierda en nuestra mano derecha y sobre él vamos a llevar los tres hilos que están por debajo sobre la misma guía tomamos el hilo amarillo que hemos dejado en el inicio y lo llevamos con un gestón presionando bien hacia el centro de nuestra flor sin soltar la guía que traemos tejiendo la cambiamos a nuestra mano izquierda y apoyamos un alfiler para crear la curva y empezar de nuevo nuestros pétalos en la misma secuencia que hicimos los dos primeros sin olvidar que en medio de cada pétalo hay que colocar uno de los avalores pequeños ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a girar nuestra flor para cerrar entonces el último pétalo en el mismo orden en que teníamos los hilos para tejer vamos a empezar a cerrar tomamos entonces los dos amarillos en primera instancia hacemos un nudo simple fuerte tensando fuerte porque es el que nos va a cerrar el centro de la flor y cerramos con otro nudo en la misma forma continuamos con los dos hilos amarillos hacemos exactamente el mismo procedimiento en los últimos dos hilos si recordamos es donde lleva el último el último avalorio plateado entonces vamos a hacer lo siguiente si el avalorio tiene el orificio lo suficientemente amplio para pasar los dos hilos lo hacemos de la siguiente manera pasamos el avalorio por uno de los dos hilos y el otro vamos a deshilar, a desbaratar el hilo desentorchándolo para sacar una sola hebra de esta manera tenemos la posibilidad de pasarlo más fácilmente y anudamos como lo hicimos en la parte superior de esta manera entonces solamente nos queda cortar los hilos que tenemos en la parte de atrás y quemar vamos a colocar el centro de nuestra flor con el avalorio más grande que nos quedaba y vamos a pasar por el centro los dos extremos de nuestro hilo anudamos de nuevo dos nudos simples ahora cortar y quemar ahora recordamos la primera pieza que hicimos en el inicio ese va a ser nuestro tope para colocar en la parte de atrás de nuestro pendiente vamos a colocar una gota de silicona con nuestra pistola que no se vaya a salir el pegamento y lo vamos a llevar a nuestro pendiente sosteniéndolo un poco mientras que se enfría de esta manera hemos concluido nuestro pendiente vamos a colocarle una gomita de silicona en la parte de atrás como protector y ya nos queda listo para utilizar y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy gracias por acompañarme hasta el final del vídeo espero que haya sido de tu agrado y que puedas disfrutar compartiendo con tus amigos y familiares muchísimas gracias hasta pronto y y y y y y